Las clasificaciones jurídicas que la teoría jurídica propone de las normas jurídicas son aplicables a las leyes. En términos generales, consideradas las clases comunes, las leyes pueden agruparse en como siguen. Leyes comunes ordinarias, leyes orgánicas, leyes estatutarias y leyes marcos. Leyes comunes ordinarias, leyes comunes, leyes comunes, leyes comunes. Y tienen, antes de la sanción constitucional, revisión previa por parte de la Corte Constitucional. Las leyes orgánicas a tenor del artículo 151 de la Constitución también tienen materia específica. Ellas orientan la actividad legislativa para la adopción de leyes sobre presupuesto y plan de desarrollo. Su aprobación requiere la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. En cuanto a las llamadas leyes marco o leyes cuadro o leyes generales son expedidas por el Congreso con base en lo dispuesto en el ordinal 19 del artículo 150 de la Constitución. En materias tales como organización del crédito público, regulación del comercio exterior y del régimen de cambio internacional, modificación de aranceles, tarifas y régimen de aduanas, regulación de las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público. Las leyes marcos o leyes cuadros según la doctrina de los constitucionalistas se limitan a establecer normas generales o pautas a las cuales debe sujetarse el gobierno para dictar los decretos reglamentarios que las desarrolle y tienen como característica que no pueden ser modificadas sino por otra de la misma jerarquía. Leyes leyes taxativas y leyes dispositivas. Taxativa es la norma jurídica que no admite el pacto de los particulares contrario a lo que ella establece, aunque cabe aclarar que por taxativa también se entiende la norma que contiene una lista que es única o excluyente en cuanto fuera de los casos o supuestos que consagra no hay otros posibles. En esta acepción, taxativa es supuesto denunciativo o ejemplificativo. Taxativo, como se presenta inicialmente, es equivalente a imperativo o de orden público. Dispositiva es la norma jurídica que contiene un precepto de definición u organización. Y finalmente, leyes normas supletivas de la voluntad de los contratantes, que son aquellas que actúan en los actos de los particulares cuando ellos guardan silencio. Leyes preceptivas, prohibitivas, permisivas e interpretativas. Estas categorías están mencionadas en el artículo 4 del Código Civil cuando establece el carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. Con nombres similares se dice que las leyes pueden ser imperativas cuando mandan una acción, prohibitivas cuando la prohíben y facultativas si conceden derechos o facultades que pueden ejercerse con libertad. Una especie de las imperativas y prohibitivas es la ley restrictiva que, como su nombre indica, contiene limitaciones a derechos o facultades de las personas, leyes de orden público y leyes de orden privado. Las primeras se ocupan de asuntos de interés general y lo regulan de manera imperativa. Las segundas contienen reglamentos que pueden ser alterados por los destinatarios porque rigen cuestiones de interés particular. Cuando las leyes se refieren a las personas se califican de personales irreales, si conciernen a los bienes, estas características son de mucha importancia en el campo del derecho internacional privado. Derecho civil general y de las personas, Jorge Parra Benítez, tercera edición, Leyer, Editores, 2019. Cordialmente, Franklin Cano. Muchas gracias y buen día. La legislación de la convención colectiva. En cuanto al término de duración de las convenciones colectivas, se pueden presentar en nuestra legislación los casos siguientes. 1. Ser de duración fija o determinada sin que exista un plazo máximo como los laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo, ni plazo, como mínimo con estos últimos. Sabemos que en nuestra legislación los contratos individuales de trabajo a término fijo no pueden celebrarse por más de tres años ni menos de un año, salvo algunas excepciones establecidas en la ley. Ha sido de costumbre fijar en las convenciones un plazo máximo de dos años. 2. Por el tiempo que dure una obra o trabajo determinado, este término puede pactarse o resultar de la naturaleza misma del trabajo. 3. En el caso de que nada se estipule sobre duración de la convención ni se deduzca de la realización de una obra o trabajo determinado, se presume que ha pactado por términos sucesivos de seis meses. 3. A menos que se haya pactado lo contrario en la convención colectiva de trabajo, si entre los 60 días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubiere hecho manifestación escrita de su voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por términos sucesivos de seis meses que se contarán desde la fecha fijada para su terminación, determina el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo. 4. Denuncia de la convención colectiva El artículo 479 del Código Laboral sobre denuncia fue modificado por el Decreto Ley 616 de 1954, artículo 14, con objeto de garantizar la estabilidad de los derechos conquistados por los trabajadores en su incesante lucha por el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 5. El inciso 2 del artículo 479 del mencionado código entraña una injusticia, toda vez que el vencimiento del plazo pactado en la convención denunciada. 6. El empleador podía desconocer las garantías estipuladas en la convención y regresar en sus obligaciones de conformidad con lo establecido por el Código Laboral, o sea, reconocer solo los derechos mínimos. 6. Hoy formulada la denuncia de la convención colectiva en la forma establecida por el artículo 479, inciso 1, esta continuará vigente indefinidamente hasta que se firme una nueva convención. 7. La denuncia es válida cuando se hace la manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva de trabajo, ya sea por una de las partes o por ambas separadamente. 8. Esa manifestación debe presentarse por triplicado ante el inspector de trabajo del lugar o ante el alcalde a falta de aquel, quien le pondrá la respectiva nota señalando el lugar, fecha y hora de su presentación. 9. El original de la denuncia lo entregará dicho funcionario al destinatario y se destinará una copia al Departamento Nacional del Trabajo o Ministerio de Trabajo y otra al Departamento de la Convención. Así lo determina el artículo 14 del Decreto Ley 616 de 1954 o su norma vigente. 9. Respecto de la denuncia, la Corte ha sostenido lo siguiente. Hay manifiesta indiferencia entre el término de la convención o el laudo, ya sea inicial o el que resulte de las prórrogas automáticas semestrales a falta de denuncia y la prolongación provisional ordenada por el Decreto 616 de 1954 de las convenciones y laudos oportunamente denunciados, porque la institución de la denuncia debe tener alguna eficacia. La denuncia es una manifestación inequívoca de protesta contra lo existente. La expresión dio un claro propósito de modificar las condiciones en vigor. No puede ser una misma la solidez e intangibilidad de la convención colectiva no denunciada y por tanto prorrogada y la de la convención oportunamente denunciada. Por ello, los árbitros pueden invadir ese vago periodo que se extiende al vencimiento del plazo de la convención o laudo oportunamente denunciados y la expedición del acto que deba reemplazarlos y decidir razonablemente sobre la fecha inicial de las nuevas condiciones de trabajo sin afectar, desde luego, el verdadero plazo fijo o presunto de la convención o del laudo que fueron objeto de la oportuna denuncia. Guillermo Camacho Enríquez, brillante jurista, desaparecido en la plenitud de sus facultades intelectuales y profesionales, se preguntaba en qué momento produce efecto la denuncia. ¿Cuándo se presenta la autoridad o cuándo se le entrega al destinatario? Respondía que desde el momento en que se presenta al funcionario, ya que si se llega a usar el último día del término de 60 días, posiblemente la entrega se verificará con posteridad al vencimiento del plazo establecido en la ley y sería ilógico sostener que no produjo efectos la denuncia. El derecho a la denuncia de la convención sí se hace de parte de la Asociación de Trabajadores, corresponde a quien o quienes tengan la representación sindical según las disposiciones legales vigentes. Se comparte la opinión de Guillermo Camacho, quien afirma que en las convenciones cuya duración surge de la naturaleza de la obra o trabajo, o que por estipulación han vinculado su duración al tiempo que dure una obra o trabajo debidamente determinado, no tiene sentido la denuncia y deben finalizar con la obra o trabajo. Por exprudencia, la nueva constitución política del país garantiza en el artículo 55 el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que determine la ley, derecho que previamente a la expedición de aquella se encontraba regulado por la ley, que no es contraria a la constitución vigente, de lo que se sigue que fue entonces el querer del constituyente elevar a canon constitucional que los conflictos colectivos de índole laboral deban solucionarse a través de la negociación colectiva entre las partes en él comprometidas. Por consiguiente, tanto los empleadores como los sindicatos o los trabajadores no sindicalizados conservaron la facultad dispositiva garantizada por la Carta de buscar que fórmulas que concilien sus intereses dentro de los límites impuestos por la ley, así que cuando se establezcan por las partes nuevas condiciones que han de regir cuando los contratos de trabajo, las existentes, hasta el momento dejarán de tener obligatoriedad en cuanto sean contrarias al nuevo convenio, pues la constitución no instituyó la inmodificabilidad de las condiciones de trabajo que se acuerden en la negociación colectiva como se pretende en el recurso, lo que quiere decir que las obligaciones laborales son reemibles según se desprende la nueva constitución. Ahora bien, el conflicto se ciñe a los puntos de pliego de peticiones presentado al empleador por el sindicato o los trabajadores directamente, pero la denuncia de la convención por ambas partes permite que éstas se aparten de las condiciones que anteriormente hubieran pactado para establecer otras diferentes. No tiene aceptación jurídica afirmar que los empleadores no pueden denunciar la convención colectiva porque es lo contrario a lo que se tiene respaldo en la ley, conforme se explicó en la sentencia del 29 de octubre de 1982. Tampoco que no pueden variar por las partes o por el tribunal de arbitramiento las condiciones que se han pactado con anterioridad y que han sido denunciadas legalmente. La constitución nacional vigente no restringe en su artículo la facultad de los empleadores de denunciar la convención colectiva del trabajo. De acuerdo con lo dicho, el tribunal de arbitramiento no violó ni la constitución ni la ley al establecer en el artículo 1 del laudo que las cláusulas de convenciones y laudos arbitrales anteriores que no hayan sido modificados total o parcialmente permanecen vigentes e incluso el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Para exceptuar que la convención colectiva fija las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia y en este mismo sentido la regla, el numeral 2 del artículo 479, que formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención. Armonizada las disposiciones legales antecitadas con la jurisprudencia reiterada de la Corte acerca de esta materia, se concluye que los efectos jurídicos de la convención colectiva o del auto que la reemplace, si no hubo acuerdo entre las partes, es que éstas establecen las condiciones que regirán los contratos de trabajo hacia el futuro sin perjuicio de los acuerdos anteriormente celebrados que no le sean contrarios. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de Octubre de 17 de 1991. Denuncia de la convención colectiva por parte del patrono. De conformidad con disposiciones legales vigentes, se dan los siguientes casos. La denuncia de una convención colectiva se refiere a la manifestación expresa de no prorrogarla, de darla por terminada. Puede provenir de una de las partes o de ambas separadamente, o sea, de los patronos o de los trabajadores. El original de la denuncia deberá entregarla el funcionario que la recibe a su destinatario, lo que quiere decir que si la hace el patrono, deberá entregarse a los trabajadores y si la hacen éstos, a aquel. La denuncia no extingue la convención denunciada. Esta continúa vigente hasta cuando se acuerde una nueva. Según lo expresado anteriormente, es innegable el derecho que asiste a los patronos para denunciar una convención colectiva, mediante manifestación expresa de darla por terminada. Derecho reafirmado por la obligación del funcionario que recibe la denuncia de enviarla a los trabajadores pactantes de la misma. La Corte no puede, en su función de homologación de un laudo, desconocer el tenor literal de preceptos claros y explícitos, so pretexto de consultar su espíritu, según norma general de interpretación de las leyes. El primordial de la administración de justicia radica en hacer que se cumpla la norma positiva de derecho, y siendo esta clara, no le es dable soslayarla con tesis doctrinarias sin poder suficiente para desconocer o disminuir su imperio y sus efectos. Corte Suprema de Justicia, fallo 30 de 1967. Más adelante, la Corte expresó que son objeto de las etapas de arreglo directo y conciliación los puntos expresados en la denuncia por parte del patrono, como los expuestos en el pliego de peticiones presentados por los trabajadores. Terminadas las etapas previas, en caso de arbitramiento, los árbitros deben de estudiar tanto el pliego de peticiones como las aspiraciones patronales invocadas en la denuncia. Los efectos de la denuncia de la convención colectiva son diferentes, según provengan de una u otra parte, o si provienen de ambas partes simultáneamente. La posición jurisprudencial contempla las siguientes soluciones. Si la denuncia es hecha por los trabajadores, que es lo que ocurre en la generalidad de los casos, significa que estos deben presentar el respectivo pliego de peticiones que inicia el conflicto colectivo y cuya solución se produce por la firma de la convención colectiva de trabajo o por la expedición del respectivo laudo. Esto está en la sentencia de la sala de casación laboral, sentencia de noviembre 22 de 1984. Si la denuncia es hecha por los trabajadores, que es lo que ocurre en la generalidad de los casos, significa que estos deben presentar el respectivo pliego de peticiones que inicia el conflicto colectivo, cuya solución se produce por la firma de la convención colectiva o por la expedición del respectivo laudo. Cuando la denuncia es hecha por ambas partes, trae como consecuencia que la negociación del pliego de peticiones no está sujeta a lo que anteriormente se haya pactado por las partes. En estos casos, las partes en conflicto quedan en libertad de señalar nuevas condiciones de trabajo y respecto de los árbitros, estos gozan de la misma amplitud. Y si la denuncia es hecha solamente por el patrono, la convención colectiva continúa vigente con las prórrogas legales, porque no pudiendo presentar los patronos pliego de peticiones, no tienen la facultad de iniciar un conflicto colectivo que culmine con otra convención colectiva o con el fallo de un tribunal de arbitramiento obligatorio. No es posible entonces que los patronos inicien el conflicto colectivo, pero sí están facultados para presentar sus puntos de vista en la denuncia de la convención cuando el conflicto es planteado para los trabajadores. Nuestra jurisprudencia opina lo siguiente. Denuncia de la convención. Efectos cuando se es denunciada por ambas partes. El conflicto se ciñe a los puntos del pliego de peticiones presentados al empleador por el sindicato o los trabajadores directamente. Pero la denuncia de la convención por ambas partes permite que éstas se aparten de las condiciones que anteriormente hubieran pactado para establecer otras diferentes. No tiene aceptación jurídica afirmar que los empleadores no puedan denunciar la convención colectiva porque es lo contrario a lo que tiene respaldo en la ley. Conforme se explicó en la sentencia del 29 de octubre de 1982, radicación número 91-20. Y tampoco que no pueden variar por las partes o por el tribunal de arbitramiento las condiciones que se han pactado con anterioridad y que han sido denunciadas legalmente. La Constitución Nacional vigente no restringe en su articulado la facultad de los empleadores de denunciar la convención colectiva del trabajo. Sala de casación laboral, sección primera, sentencia de homologación, octubre 17 de 1991. Efectos de la denuncia de la convención. El código sustantivo del trabajo no consagra en favor de los patronos el derecho a presentar pliegos de peticiones a los trabajadores. Son estos poseedores apenas de su fuerza de trabajo quienes hacen las peticiones al patrono que dentro de la empresa aporta el capital. Así lo dispone el artículo 432 del código sustantivo del trabajo y las disposiciones siguientes que regulan el trámite a que debe someterse dicho pliego de peticiones para lograr la solución del conflicto colectivo económico o de interés.